Bien, nosotros tenemos nuestro próximo invitado, estamos comunicados con Martín Valese, fundador de Live Slow y presidente de la Cámara de Triple Impacto de Argentina. Bienvenido Martín, ¿cómo te va? Carlos Napoli y Adrián Filinich, te saludamos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo va? Interesante lo que estaban comentando recién también, eh. Y si se llama Live Slow y estábamos hablando del loco que quería vivir rápido y se la consumió. Bueno, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Un poco, y gracias por escuchar, por escucharnos y por sentirlo, pero cada vez más los diarios, en este caso La Nación y Tiempo Argentino, o sea, de tendencias políticas diferentes, están haciéndose eco de la generación ansiosa, el vivir a mil, y dijimos, bueno, mostremos eso, y queríamos hacerlo ya el lunes pasado, y mostremos la otra cara, ¿no? Mostremos una manera de vivir diferente. Tenés un público nuevo que te está escuchando, Martín. Genial. Expresate y decí lo que haces vos y tu manera de aportarle al mundo. Buenísimo. No, a ver, lo primero que se me venía a la cabeza, escuchándolos hablar sobre el tema de, sobre todo esto de los dos segundos de la carga de la página, el concepto del attention span, ¿no? ¿Qué se le dice? El tiempo de atención, también. Estos siete segundos, la gente, viste, que está escroleando y pasando de una historia hacia la otra, y eso tiene mucha relación con la descartabilidad también, ¿no? Estamos como consumiendo y descartando cada vez a velocidad más rápida. Sí. Lo mismo vemos en, yo qué sé, en la contaminación plástica, en los productos que consumimos, en la ropa, ¿no? En los audios de WhatsApp, que uno se le puede poner 1,5 o 2 para pasarlo más rápido, ¿no? Ni se me ocurriría a mi esposa ponerle 2, ¿no? No, no. Viste, alguna amiga, además ves, no sé, 3 minutos con 25, y le mando 2. No, porque no me voy a pasar 3 minutos escuchando a tal. Pero bueno. Es como la película Ripley, ¿no? De Adam Sandler, que hace el fast forward, va para adelante y al final se termina perdiendo la vida. Sí. La moralidad de la película. Pero volviendo a tu pregunta, sí. Bueno, yo, como dijiste vos, fundé hace ya 5 años una empresa de triple impacto que se llama Lip Slow, que tiene que ver con esto, con vivir despacio. Y vivir despacio es la conexión con el medio ambiente, el impacto que hacemos en el ambiente, pero también en el cuerpo. Y lo que hicimos fue desarrollar botellas reutilizables, ¿sí? Somos los únicos fabricantes de botellas reutilizables en Argentina. Wow. Aunque suene raro, todo se importa de China. Y hacemos botellas con vidrio reciclado. O sea, básicamente lo que hacemos es trabajar con cooperativas que recolectan vidrio. Lamentablemente, la mayor parte del vidrio que se usa en Argentina se descarta, se tira rellenos sanitarios. Es un material que podrías reutilizar 5.000 años. Mira. Lo estamos usando y descartando y acabando con playas. O sea, la verdad que es bastante ilógico. Pero bueno, nosotros recuperamos ese material y hacemos estos productos también para evitar todo tipo de químicos que entren en contacto con los líquidos, que suelen estar en materiales metálicos y plásticos. Bien. Y sí, y por otro lado, bueno, lo de la cámara que mencionabas, que CATIA se llama, que es Cámara de Triple Impacto Argentina, y que es una organización que después de dos años, en febrero, pudimos estar constituidos formalmente, engloba a emprendedores que buscan generar impactos positivos en el ambiente y en las personas. Bien, y nosotros llegamos a vos por María José Rutilo, que ya está en línea con nosotros y se quiere sumar para charlar contigo de Zapatillas Verdes. Hola Majo, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo les va? Hola Martín. Y te olvidaste de decir lo mejor de las botellas, que son monísimas, que las colgás como una carterita al lado de la cartera principal. Ahí la está mostrando. La gente te mira y te pregunta, porque les llama mucho la atención, parece algo como medio de snob, ¿viste? Porque es muy, como va con la moda, es muy canchera, y cuando vos contás la historia, yo siempre cuento esta historia, que es así como con vidrio reciclado, que es una empresa argentina que hay que apoyar, que la botella ayuda al planeta para no usar una de plástico. Bueno, sí, una embajadora de sabotecha. De verdad, la gente siempre por algo pregunta. Y si además es lindo el producto que se hace, y con tanto amor y con tanto cuidado, bueno, es un producto redondo como el de ustedes. Así que no te olvides de decir lo lindas que son. Total. Y un poco con ese espíritu también nace la cámara, ¿no? Porque si hay algo que hay en Argentina es un montón de gente que realmente está preocupada por lo que está pasando al planeta y a la sociedad y que quiere tomar cartas en el asunto. Y además la calidad del trabajo que se hace, ya sea haciendo botellas, haciendo anteojos, haciendo carpetas, cosas con materiales reciclados o dando servicios, lo que sea, es muy alta. Tenemos que estar orgullosos del nivel de innovación y de emprendedurismo que hay en la Argentina, que con muy poco estamos haciendo un montón y genera esto que comenta Majo, ¿no? El buen gusto. Y Martín, ¿qué falta en el tema? Porque el buen gusto, el diseño, las ganas, los creadores que vos dijiste que siempre en algún premio de diseño de Venecia, de muestras, siempre hay algún argentino que decís, ¡qué bueno! Y digo, eso también es buen gusto, que se va aprendiendo de toda esta vida loca que tenemos los argentinos, que vas en un colectivo, que capaz tenés la suerte de estudiar en una universidad privada, en una universidad pública. Nos movemos mucho, somos curiosos. Pero quiero saber, vos como emprendedor, empresario, ¿qué falta de parte del gobierno y de parte de los privados como para que avancen un paso más? Y mirá, algunas cosas que ayudan siempre mucho tienen que ver con la difusión. O sea, generalmente los emprendimientos de triple impacto nacen como emprendimientos chicos y eso te lleva a, bueno, que sea más difícil mostrarte, ¿no? Muchas veces hemos tenido situaciones en donde diferentes niveles de gobierno nos han, a la Cámara o a emprendimientos de la Cámara, ayudado con la difusión y eso siempre impulsa. Cuestión de financiamiento también, hemos desde la Cámara también apoyado programas de financiamiento, fondos semilla, emprender con impacto y otros programas que se han hecho en gobiernos anteriores en donde se ha impulsado muchísimo el desarrollo de los emprendimientos, desarrollo de matricería, diseño, comprar o ampliar una estación de trabajo. Y eso genera trabajo, innovación, desarrollo y crecimiento. Y después eso realmente hace que impulsa, digamos, al país, ¿no? Por ejemplo, perdón, ¿estuviste en alguna convención últimamente aprendiendo, escuchando? ¿Podrías traer para la Argentina ideas, me imagino, para copiar en el buen sentido ideas, cómo se mueven, ¿no? Este apoyo no solo económico, sino de juntar gente que hace lo mismo o gente que quiere invertir. Es como un know-how hasta de, como si fuera una casa de hamburguesas, quiero decir, en el fondo hay un know-how de estas cosas. No es solamente suerte y estar en el lugar exacto, me parece, ¿no? No, totalmente, sí, hay mucho recorrido, digamos, a nivel global. De hecho, nosotros hablamos la semana pasada también por el tema del libro. Bueno, la semana pasada publicamos con la editorial Econautas un libro de triple impacto y se exploran un montón de alternativas, caminos, opciones, cuestiones que son necesarias en la comunidad del triple impacto para poder ampliar y para poder crecer. Y un poco en este libro se toma ejemplos de afuera, pero también ejemplos de cosas que ya se están haciendo bien hoy en la Argentina y que hay que potenciarlas, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Hay un montón de cosas que se están haciendo bien y hay que repetirlas. Y sí, como vos decís, siempre hay que mirar lo que ha resultado en otros lugares para tratar de copiar lo bueno, ¿no? Sí, estoy mirando acá la tapa del libro, Majo, triple impacto, Martín Valese, Emprender hacia la economía circular, me gustó. Y cuando hablaste de otros o de ONG o de emprendimientos, también estoy mirando arroba-retorna, Martín. Sí, sí. Yo también trabajo como director en la TAM para Retorna, que es una ONG... Es española. Cataluña, claro. Sí, que es española de Madrid, Cataluña, sí. Y Retorna está enfocada en una solución específica que tiene que ver con el problema de los envases de bebida abandonados. O sea, para que se den una idea, hoy cada día se tiran en la calle, en la naturaleza, 3.500 millones de envases, o sea, cada día. Sí, 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 sí. Pará, 3.500 millones de envases en el mundo por día. Sí, o sea, 3.5 y 8 ceros atrás. Es que me río por no llorar, mirá qué antigua es mi frase, pero es que la gente no lo sabe a veces, Martín. Por eso está bueno contaros uno de estos números o de estas situaciones reales que no tenemos ni idea, por favor. Bueno, a ver, este problema se acrecentó mucho... Antes las bebidas se consumían en envases retornables. La leche te llevaba a tu casa en una botella de vidrio o las gaseosas, lo que sea, devolvías el envase de vidrio y te podés comprar otro o te daban la plata por el envase. Ese era un sistema circular porque vos retornás el envase, lo devolvés y cuando querés otro producto te llevás otro lleno. Desde la introducción del PET, que hizo que sea mucho más ligero, o sea, un montón de beneficios para la industria, en el transporte y demás de las bebidas, toda la gestión de lo que llamamos logística inversa, del retorno de las bebidas después de consumidas, la industria lo delegó, digamos, en los consumidores y en los municipios. Que hoy son los que tenemos que, digamos, tirar la basura correctamente, gestionarla correctamente y demás. Evidentemente eso no funciona porque menos del 10%, o sea, menos del 9% de los plásticos que se produjeron hasta el día de hoy se han reciclado. O sea, estamos muy mal. Muy mal. Y lo que muestran países en el mundo en donde sistemas de retornabilidad se pusieron en marcha es que más del 90-95% de lo que se compra vuelve al negocio. De hecho, en Argentina funciona hoy así. En Argentina funciona como la excepción. O sea, el 30% de las bebidas se consumen en formato retornable y el 95% vuelve al comercio. O sea, no queda nada en lo que es retornable. Habría que extenderlo a todos los productos, simplemente. Y fíjate que el precio acompaña también, porque es mucho más barato la gaseosa, todo lo que es retornable. Con lo cual, si no es por algo, por una conciencia verde, lo hace también por el bolsillo, que está buenísimo. Sí, esa es la razón. Esa es la razón, dice Carlos. Mientras vos pretendas hacer una conducta ecológica, te vas a tapar con plástico. Había que buscar a ver dónde está la conveniencia y el individuo actúa en consecuencia. Por eso digo, claro. Esa es la clave, Carlos. Porque si uno espera a que millones de personas se pongan de acuerdo en hacer las cosas como se supone que habría que hacerlas, no vamos a llegar a ningún lado. Es un problema de diseño del sistema productivo en general. Y son, veíamos en el INC4, que fue el foro este de la contaminación, por un tratado global para enfrentar la contaminación plástica, son 60 empresas nada más en el mundo que responden al 50% del plástico que se produce. O sea, solamente 60 presidentes de una organización tienen que ponerse de acuerdo para que la mitad del problema esté resuelto. ¡Guau! ¿Eso está en tu libro? No, eso no está particularmente en mi libro. Pero hablamos de esto desde otros lugares. Este es un dato que a mí me llegó la semana pasada. ¿Y dónde leemos tu libro? ¿Dónde se puede comprar? El libro lo pueden conseguir online en la web de Conautas, la editorial, que es www.conautaseditorial.com. Yo lo sigo en arroba martinvalese, Majo, que ahí tiene arroba libslowbottles, tiene arroba guión bajo retorna y arroba cámara de triple impacto. O sea que seguro en algún momento iba a llegar al libro yo, Martín. Y ahí te paso, bueno, ahí les comparto también el link del libro. Ok. Así que bueno, sí, se habla un poco también de estas cosas en el libro y sobre todo de la nueva visión de internalizar cosas y de hacernos cargo de problemas ambientales desde los negocios y buscar hacer negocios de una forma diferente. Hacer negocio de una forma diferente, estás diciendo lo mismo que Carlos Napoli. Te tendrías que sentar acá en el estudio a hablar de cómo esta economía circular, de que la gente se comprometa porque ve un beneficio ecológico y monetario. Y ahí, ¿qué ha surgido esto? Hay descuentos en la sube, promociones. Ahora Quilmes, perdón, hay una marca de cerveza que llevando cuatro botellas de vidrio te dan una cerveza gratis de litro, ¿no? Entonces vos decís, hay mucha gente que tiene en el fondo tirada en base de cerveza. Pero no es porque Quilmes sea el dios de la humanidad. No, obvio. Es porque le interesa también recuperar esas botellas porque entonces compartimos todos el beneficio. Sí, sí, sí. Querer contarle el cuento al tipo, vení, sos bueno, devolvíme la botella. Ah, claro. Vení a buscarla. Bueno, a mí les cuento hoy que me llegó por mail una publicidad que si voy a comprar un perfume y devuelvo el frasco de vidrio, me cobran solo el contenido, me hacen un descuento en la próxima botella. Entonces ahora estoy entendiendo también que los perfumes, no sé Martín si es una industria que no tenga nada que ver o sí, que los perfumes también tienen ese problema, entre comillas, con los envases. Sí, totalmente. Y de hecho hay matados dos pájaros de un tiro porque en los perfumes también hay mucho perfume trucho. Se usan los envases vacíos, se vuelven a rellenar y se venden como, además de que está retornado en un envase que si no te rellenaría. Hay un beneficio indirecto, recupera y no me copian. Sí, 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 te lo venden sin cajita original. Sí, te dice, te doy el frasquito solo. Sí, sí, es verdad. Es así como dice él. Martín, Majo, los quiero invitar. Cuántas cosas. Cuántas cosas, ¿verdad? Yo tengo abierto en la computadora la pantalla de retorna.org, en el celular Martín Valese, me faltaría algo para seguir preguntándote. Pero bueno, te venís acá, Majo, y le damos más vueltas, más difusión, porque me parece que es así. Sí, recordaba la primera nota que hice con vos, Majo, que te hice una nota porque habías salido a correr en la Costa de Olivos a juntar botellas de plástico. Y me dijiste, allá por 2018, me dijiste, qué bueno que me estés dando esta oportunidad. Y hoy seguimos hablando de esto, de año 2024, Martín, te sumo, que este sea el primero o el segundo que tengamos y que sigamos apostando y que cada vez seamos más los que decimos nos sumamos. Carlos. Una sola cosa. Como vos buscás, tenés acá una cosa, en el teléfono otra. Yo puse en mi buscador triple impacto, y para ver qué me encontraba en Google en triple impacto. Y la primera cosa que me aparece es estrategia de negocios, pero la primera contacto, voy a Harvard University, ofreciéndote un curso sobre estrategia de negocios para triple impacto. Googlear, eso se llama Googlear. Sí, sí. O sea que sabés que cuando pones triple impacto en castellano en Google, aterrizás en Harvard. Guau. Guau, qué terrible. Gracias, Martín. Gracias. Que siga esto, ¿eh? Estrategia sustentable. Por el espacio y cuando quieran, volvemos a charlar. Dale, dale. Gracias, Martín. Un beso enorme y un beso para todos. Gracias, Majo, también por hacerte el tiempo, seguir con Ciudad Humana participando. Te mando un abrazo grande. Felicitaciones, muy interesante. Vamos con zapatillas verdes, con Martín Valesi. Chau a los dos. Chau, 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 chau. Arroba Martín Valesi, arroba Libs Low Bottles, arroba guión bajo retorna, arroba cámara de triple impacto. Y esto me mató.